Verso 20, 29 Gloria a Dios Si usted ya lo tiene digan fuerte amén Gracias Romanos capítulo 8 verso 29 Mira lo que dice la palabra Porque a los que antes conoció Nota la palabra Nota la palabra porque a los que antes conoció También que dice También los predestinó ¿Para qué? Para que fuesen, para que fuesen hechos Conformes a la imagen de su Hijo Para que él sea el primogénito entre muchos Hermanos Verso 30 Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Ok Mira lo que dice la palabra Esto es, esto es tremendo La palabra, la enseñanza Que quedó escrito A través de, de un apóstol que se llama Pablo El perito arquitecto Es un apóstol Es un apóstol perito Arquitecto Porque hay apóstol Hay otros apóstol Megapóstol Y hay otros apóstol Que nada más Son apóstoles Pero nada más Este hermanos El Espíritu Santo Le reveló A estos siervos Al apóstol Pablo Esto es tremendo Lo que dijo Lo que dice la Escritura Que a través del labio Del apóstol Pablo Dice la palabra Porque a los que antes conoció A los que antes conoció Donde me conoció El Señor Donde te conoció El Señor Donde estábamos Yo creo que algunos hermanos Algunos siervos Ya lo explicaron Donde estabas tú Donde estaba yo Que el Dios de la Gloria Ahí nos vio Ahí nos conoció Y después nos predestinó Hay un pasaje De la Biblia Que tremendo Tremendo Vamos en el Evangelio Juan Para que lo podemos Entender esto En el Evangelio Juan Capítulo 6 Evangelio Evangelio Juan Capítulo 6 Mira lo que dijo El Señor Jesucristo Hay dos Textos Que aquí nos explica Algo muy fuerte Pero a través De la ayuda Del Espíritu Santo A través De la revelación Del Espíritu Santo Lo podemos Entender Esto mis amados Mira lo que dice El verso 45 A ver Léalo usted Que dijo El Señor Escrito está En los profetas Quiere decir Los profetas En el Antiguo Testamento Lo dejaron Escrito Profetizaron Los profetas Mira lo que dijo El Señor Escrito está En los profetas Y serán Todos Mira lo que dijo Los profetas Mira la profecía Que dijo Y serán Todos Enseñados Por Dios Así que Todo aquel Hoy yo Mira lo que dije Todo aquel Hoy yo Al Padre Y aprendió De Y aprendió De El Ahora que dice Ahora que dice Que dice Viene a mí Dijo el Señor Cuando Donde Que yo Escuche Al Padre Que aprendí Del Padre No al hijo Aprendí Del Padre Escuche La palabra Del Padre La enseñanza Del Padre Donde Estábamos Su nombre Su nombre Entendamos Esto Esto es tremendo El mismo El mismo Señor Jesucristo Lo dijo Podemos decir Esto Podemos llamarlo Esto En la escuela Del Padre En la escuela Del Padre Tu Espíritu Mi Espíritu Ahí estuvo Aprendiendo Del Padre Oyendo Oyendo Del Padre Y ahí Nos escogió Ahí Nos eligió Ahí Nos predestinó El Padre Antes de existir Antes de venir Aquí en esta tierra Están aquí Mis amados Están aquí Dios ¿Qué hermano Tan? Ah Esto es tremendo Hay un Mába Hermano El Líbitu Tremendo No 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 El Hijo Sino Que El Padre El Padre De los Espíritus Dios Hermanos Ah No Hermano Que Padre De los Espíritus Mucho Padre De los Espíritus Hermano Es El Dios Padre Aleluya Su Nombre Su Nombre A Esto Es Tremendo El El Lo Una vez Más Que Dice Le Una vez Más El Verso 45 Que Dice Escrito Está En los Profetas Dijo El Señor Y serán Todos Enseñados Mira lo Que Dice Y serán Todos Enseñados Por Dios Así que Todo 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 aquel Que Olló Al Padre Y Aprendió De Él Dijo El Señor Viene A Mí Viene A Mí Tres 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 de este lema, esto es tremendo, esto es muy profundo por eso debemos saber esto, entender esto para que nosotros, para que nosotros día con día vamos aprendiendo más del Señor para que llegamos para que un día, para que se cumpla la predestinación en nuestra vida, escuché algunos, 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 algún mensaje de los siervos que todos, el destino que tenemos de ser cristianos, ir con el Señor estar allá, pero no solamente eso, sino que dice la Escritura, que el Dios Padre nos conoció nos eligió, nos predestinó para llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, antes de estar allá vamos a llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo a su nombre esa es la predestinación más grande porque muchos solamente creyeron y murieron y serán salvos pero la más gran, lo más grande lo más glorioso esta predestinación que la Iglesia que los ministros de Dios un día podemos llegar a ser semejantes al Hijo de Dios llegar a ser como Cristo Jesús apláudele, apláudele su nombre a su nombre que tremendo en el Señor y te oíte 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 oyendo del Padre escuchando del Padre aprendiendo del Padre y la un hermanos las paso predestinar predestinado tal emotic hermanos que tremendo el verso 44 vamos el verso 44 mira lo que dice mira lo que dijo el Señor ninguno puede venir a mí mira lo que dijo ninguno puede venir a mí si el Padre mira lo que dice si el Padre que me envió no le trajere su nombre a su nombre el Señor Jesucristo jamalajal ninguno puede venir a mí si el Padre si el Padre si el Padre si el Padre ninguno puede venir a mí ninguno puede venir a mí que se entregó en la mano en la mano de nuestro Señor Jesucristo aplaudale al Padre aplaudale al Hijo aplaudale al Espíritu Santo aplaudale al Espíritu Santo aplaudale al Espíritu Santo mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero ninguno puede venir a mí si el padre ninguno puede venir a mí esto es tremendo entonces no es tu cuerpo sino que nuestro espíritu leo y todo esto todo el ticabal de jesucristo hermanos oyendo, escuchando el mensaje del padre aprendiendo del padre y ahí nos eligió nos predestinó su nombre ahora su nombre romanos la chabilina hermanos hoy estoy en pasaje pero por el tiempo romanos capítulo 8 lo leemos el verso 29 una vez más capítulo 8 verso 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó también los predestinó aquí podemos ver una predestinación predestinación pero no solamente hubo predestinación pero no solamente hubo predestinación sino que también allá en el cielo el Dios Padre preordenó hay dos palabras predestinación y preordenación ¿cuándo se están aquí? ¿cuándo se están aquí? ¿cuándo se están aquí? hermanos hoy predestinación y preordenación la palabra predestinación todos pero la preordenación es una preordenación apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros alevijas con preordenación pero tenemos hermanos ahora mira lo que dice a su nombre hermanos a ver hermanos hermanos ¿dónde estábamos? ¿quién es nuestro origen? ¿quién es nuestro origen? ¿quién es nuestro origen? hermanos también en Cristo Jesús el bendito sea Jesús amén y no solamente pero no solamente eso mira lo que dice aquí está léelo una vez más el verso 29 porque a los que antes conoció también los predestinó ¿para qué? a ver léelo ¿para qué? léelo con calma ¿para qué? para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo en otras versiones la versión BLA escúchame esto a los que de antemano conoció también los predestinó a ser como su hijo y semejantes a él abatos eran hermanos abatos eran chapal talel tal oprale abatos bucal altis destinos que los ticpatel hermanos pero no lo hemos entendido lo que lo que lo hemos entendido es ir al cielo un día estar en el cielo regresar volver allá no sino que hay un hermanos hay un privilegio muy glorioso hay un privilegio muy grande para nosotros como hijos de Dios la predestinación más grande es llegar a ser como el hijo de Dios es alcanzar la estatura de un varón perfecto que se llama Jesucristo si usted lo entendió apláudele fuerte dale aplauso al Señor su nombre a su nombre por eso mis amados hermanos esto es urgente cambiar cambiar nuestra manera de pensar para que así podemos 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 tener un cambio de vida su nombre a su nombre a su nombre esto es tremendo podemos ver a los discípulos del Señor los que caminaron con el Señor los que conviven los que los que los que platicaron los que a los a los discípulos que aprendieron de Él oyéndole de Él que dice la escritura que dice la escritura que los discípulos del Señor en menos dice la escritura que ya todos son iguales como el Señor la voz del Señor ya lo tienen a sus discípulos todo ya lo tenían los discípulos todo ya lo han recibido lo han tenido la naturaleza del Señor Jesucristo y todavía no lo han recibido el Espíritu Santo sólo palabra sólo palabra sólo palabra 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 mira lo que dice la escritura a su nombre le dijo un día a sus discípulos vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado mira lo que el Señor le dijo a sus discípulos a su nombre a su nombre esto es tremendo a tus discípulos y cuando Jesús todo por eso le dijo a sus discípulos con un beso le entregó a su Señor con un beso porque porque te discípulos hermano con escotol a su nombre ay santo Dios por eso mira lo que dice la escritura leo una vez más el verso 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que para que él para que el Señor Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos ay santo Dios aplausos hermanos para que para que para que entender para que el Señor ir con el Señor ir eternamente en la presencia del Señor pero no solamente eso el privilegio más grande que tiene los cristianos los hijos de Dios es llegar a ser como Él es llegar a ser como Él aplausos por eso el apóstol Pablo dijo la mente de Cristo la tenemos aplausos no sé si lo oyó el apóstol Pablo dijo de esta manera la mente de Cristo la tenemos mira lo que dijo el apóstol Pablo la mente de Cristo la tenemos ahora analízalo chécalo como es tu mente que es lo que piensas cositichanope coselantamente no lo sé pero la palabra la escritura dice la mente de Cristo la tenemos santo Dios esto es un privilegio grande tener la mente de Cristo pensar como Él piensa pensarlo como Él piensa hermanos 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 predestinado predestinado listalotik chapaltalak oplal chapaz chapuchal jesucristo llegar a ser como el Señor como el Hijo de Dios viviente santo Dios santo Dios por eso tiene que chata ya metanopel a ti libito esto es abuelo batik bocoltik hermanos cuando ya para el mismo cristiano está laban batik lo inventar muchas cosas alema hostal el kajabal de quech otah utan al gat de quech otah utan libilo eso también hermano por favor les ruego por la misericordia de Dios predestinado talem destinado talem para que para que te escucha el sin on tiktotik Dios las tak talel le at tiktotamente aunque oito detalle aunque oito cerrar porque porque hermanos oígame este oígame esto a ti predestinado talem no es la carne este no es la carne ni la sangre sino que predestinado talem hermano es tu espíritu pero más les miras a ti hermanos solamente hables que vi hay hermanos amados no por eso es para mí me encanta para mi hermano junto yo soy chisqueño yo estoy a estudio tras estudio es más fácil entender algo tremendo algo fuerte pero es muy glorioso entender que hermano tan su nombre a su nombre aleluya bendito sea Jesús saluda a tu hermano con una sonrisa dale tu mano que tu rostro que exprese una palabra de vida una palabra de aliento practiquemos porque si nosotros no entendemos no practicamos hermanos en vano la predica en vano la enseñanza vamos a seguir siendo lo mismo no puede ser no 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 hermanos amados escucha esto yo estoy predestinado buena me la va y usted usted y usted usted hay predestinado tal de mi hermano para llegar a ser semejantes al hijo de dios un aplauso fuerte al dios padre al dios hijo al espíritu santo de dios aleluya bendito por eso tengo que cambiar mi mentalidad tengo que cambiar mi vocabulario tengo que cambiar mi manera de hablar amén a esto es tremendo tiene que estar gel y no ven tiene que estar gel y y mi gel con tal y hermanos oh también mi manera de vivir de caminar va a ser diferente como 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 vivió el señor jesucristo aquí en la tierra aleluya 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 usted lo puede decir un gloria a dios en esta tarde usted lo puede decir un gloria a dios dije donde está la gente que vino predestinado donde está la gente que vino predestinado para llegar a ser como hijo de dios aleluya esto es tremendo esa es la predestinación más grande esa es el destino más grande más glorioso todo todo la iglesia católica voy 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 en el cielo la iglesia católica y también los demás yo también voy en el cielo otros nominaciones yo también yo también yo también no solamente eso mis amados hermanos hay algo más grande hay algo más glorioso hay algo más importante que usted y yo lo debemos saber lo debemos entender amén amén gloria a dios aleluya ¿qué es eso? o sin leer hermano paso entender entiende la palabra entiende la doctrina amén santo dios termino las 5 20 falta 5 minutos primer libro primera de pedro capítulo 1 verso 2 aleluya aleluya cuando se están aquí mis amados capítulo 1 verso 2 mira lo que dice elegidos según la presencia de dios presencia no dice presencia no pre la palabra pre quiere decir antes mucho antes ciencia quiere decir conocimiento dice la palabra elegidos según la presencia que dice presencia de dios padre no dijo dios hijo no dice dios padre en santificación del espíritu mira lo que hizo el espíritu el padre las paz va a elegir el espíritu las paz santificar a nuestro espíritu para que para que aquí lo dice mira lo que dice para obedecer para obedecer dilo conmigo obedecer dilo fuerte obedecer dilo fuerte obedecer de aquí en adelante ya no digas que no puedo obedecer no puedo no puedo no digas eso entendemos la palabra del señor antes de venir en este mundo antes de venir en este planeta de la tierra el dios padre y el espíritu santo nos eligió y nos dijo vas a ir en la tierra vas a ser obediente lo que te va a decir mi hijo lo que te va a enseñar a mi hijo lo vas a obedecer vas a poder obedecer a su nombre a su nombre ah esto es tremendo esto es tremendo elegido según la presencia presencia del dios de dios padre en santificación del espíritu para obedecer ahora luego dice y ser rociados con la sangre de jesucristo al venir a los pies del señor nos limpia primeramente nos rescata y luego nos limpia y luego nos dio vida ah tremendo y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz sean multiplicados levante su manita dale gracias al señor dale gracias dile al señor te doy gracias jesús dale gracias por tu predestinación dale gracias ese es el destino que tenemos esa es la meta que tenemos llegar a ser como el llegar a ser como el pensar como el hablar como el vivir como el orar como el adorar como el obedecer como el hijo obedecer como el hijo amar como el hijo perdonar como el hijo gracias jesús gracias por tu palabra espíritu santo te lo suplico escribe el mensaje en cada corazón en el nombre de jesús amén un aplauso para el señor gracias 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 gracias